En Nostra, Tamaulipas, aquí está, en este escenario, el Grupo de Tiro. Y el aplauso para el ciudadano, ánimo, ánimo. En Nostra, Tamaulipas, aquí está, en este escenario, el Grupo de Tiro. ¡Buenas noches! 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 Más temas, más música, síganla pasando rico, síganla pasando bien, nosotros somos destino, dice. Más temas, más música, síganla pasando bien, nosotros somos destino, dice. Más temas, más música, síganla pasando bien, nosotros somos destino, dice. Más temas, más música, síganla pasando bien, nosotros somos destino, dice. Más temas, más música, síganla pasando bien, nosotros somos destino, dice. Más temas, más música, síganla pasando bien, nosotros somos destino, dice. Más temas, más música, síganla pasando bien, nosotros somos destino, dice. Más temas, más música, síganla pasando bien, nosotros somos destino, dice. Más temas, más música, síganla pasando bien, nosotros somos destino, dice.